Es el primer día de clase Puedo nunca tu sonrisa encontrar Y busco la manera de tropezar Contigo a todas horas del día Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase Contando alguna excusa divertida Me enamoro de cómo llenas todos tus cuadernos De frases, de dibujos y de sueños Y cantas mis canciones preferidas Me parece tanto al amor lo que yo siento Hoy todo me sale al revés Y es que no puedo olvidar que tú estás ahí Junto a mi mesa creo que voy a gritar Ha sonado el despertador esta mañana Cuando me decías que sí Que mala pata no he querido desayunar Salí corriendo para encontrarte otra vez Me enamoro al ver tu pelo siempre alborotado Contando a tus amigos que has ganado A juegos que no sabes todavía Me enamoro de todas esas cosas que me escribes Y luego no te atreves a decirme Me rompes en pedazos escondidas Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase Contando alguna excusa divertida Me enamoro de cómo llenas todos tus cuadernos De frases, de dibujos y de sueños Y cantas mis canciones preferidas Sé stripes, удобes Takvé big,éntedale Mi 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 Mi